Más los días hasta así daré Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Voy a casa da morena, brindem a contar viver Voy a casa da morena, brindem a contar viver Voy a buscar aquella linda como ver que vive pra otra vez Voy a buscar aquella linda como ver que vive pra otra vez Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Ya si una vez no enamorate que te viva el mejor te ve Voy a casa da morena, brindem a contar viver Voy a casa da morena, brindem a contar viver Voy a buscar aquella linda como ver que vive pra otra vez Voy a buscar aquella linda como ver que vive pra otra vez Voy a buscar aquella linda como ver que vive Voy a buscar aquella linda como ver que vive Voy a buscar aquella linda como ver que vive Encuentro diagnose Samaria C vesении de cross